Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas pechugas de pollo con queso, tocino y manzana, van a ver que ricas. Esta receta nos la compartió Oscar Velázquez, muchas gracias Oscar, está muy buena y ahorita van a ver. También la pueden imprimir en Cocina al Natural punto com. Lo único que necesitamos son 4 milanesas de pollo, 200 gramos de queso gouda, 100 gramos de tocino, 2 manzanas amarillas. Me comenta Oscar que pueden ser amarillas o rojas que no usemos manzanas verdes porque le cambia mucho el sabor y no queda bueno. Lo primero que vamos a hacer es poner a dorar el tocino sin aceite porque finalmente suelta grasita. No lo vamos a dorar mucho, lo vamos a coser a que quede como 3 cuartos el término, como si fuera carne, así nos comentó Oscar. O sea, no que quede quemadito, doradito, crujiente, sino todavía suave. Lo vamos a coser por un lado, lo volteamos por el otro y listo. Ya que tenemos el tocino en un término, como les digo, 3 cuartos, los vamos a dejar escurriendo en una servilleta de papel. Y mientras vamos a tomar las milanesas de pollo y le vamos a poner un poquito de sal y pimienta, nada más poquita, porque las vamos a dorar en el mismo aceite del tocinito este que tenemos aquí. Y pues como esto es salado, pues no queremos que se nos vaya a salar de más. En el mismo sartén vamos a poner a cocer la manzana ya pelada y picada, unos 3 o 4 minutos nada más a que se suavice un poquito. Las pechugas las vamos a colocar en una fuente para horno. Las vamos a adornar con una rebanada de tocino. Nos vamos a poner un poco de la manzana encima y luego queso rallado para gratinarlas y las vamos a meter a hornear unos 5 minutos a 350 grados Fahrenheit, que son 150 centígrados. Las vamos a espolvorear con queso rallado y las vamos a meter a hornear a 400 grados Fahrenheit, que son 200 grados centígrados durante aproximadamente 5 minutos para que se dore el queso y quede lista nuestra milanesa. Vamos a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Qué rico! Oscar Velázquez, te sacaste un 10. Gracias por compartir la receta, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que la pueden imprimir en cocinaalnatural.com Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.